El luto invade a Los Ángeles Azules, su fundadora Marta Avante falleció. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La agrupación mexicana conocida como Los Ángeles Azules se encuentra de luto debido al fallecimiento de la señora Marta Avante Barrón, quien es madre de los integrantes y fundadora del grupo. A través de sus redes sociales, el grupo dio a conocer su fallecimiento, el cual ocurrió el día 30 de marzo. Al inicio del mensaje se puede leer, con mucha tristeza les informamos, que el pasado 30 de marzo falleció la señora Marta Avante Barrón. La señora Marta fue madre de ocho hijos y fundadora de Los Ángeles Azules. Su incansable esfuerzo por buscar la trascendencia de su familia será siempre reconocido. Que en paz descanse, 1926-2020. La agrupación no dio a conocer más detalles acerca del fallecimiento de la señora. De inmediato sus redes sociales se llenaron de tiernos mensajes por parte de sus seguidores, quienes lamentaron la pérdida. Los hermanos Elías, Jorge, Alfredo, José Hilario, Cristina y Guadalupe Mejía Avante conforman hoy el grupo, al que también se han integrado varios miembros de sus familias. El sonido de cumbia del grupo ahora es conocido internacionalmente, pero sus inicios no fueron sencillos. Originarios del barrio de San Lucas, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, los hermanos Mejía Avante incursionaron en la música en los años 70. En un principio, cuatro de los ocho hermanos comenzaron a ser conocidos como la familia Mejía Avante. Y sus padres, Marta Avante y Porfirio Mejía, lograron comprarle sus primeros equipos musicales. Esto con el dinero que ganaron en algún momento trabajando como chofer de autobús, suburbano y lavando ropa ajena. Según el portal de Más por Más, fue la señora Avante quien los animó a dedicarse a la música. Esto como una forma para subsistir. Se mencionaba que al menos en las fiestas les darían de comer. La señora Avante era vista como la persona que los mantenía unidos. Al mismo portal, Lupe Mejía mencionó, Si salimos de madrugada, mi madre nos marca de inmediato. ¿Por qué no pasaron a despedirse? ¿Se están peleando otra vez? Gracias a mi madre, a su creencia en Dios, es que estamos aquí. En la primera mitad de los años 80, su popularidad se hizo mucho más grande. Y grabaron un disco llamado Lupita Yeyeye. Sin embargo, fue en la década de los 90, la que les trajo un mayor reconocimiento. Esto gracias a su disco, ¿Cómo te voy a olvidar? Y es que de hecho la canción con este mismo nombre es uno de sus más grandes éxitos. Definitivamente esta es una de las canciones que en cuanto ponen en una fiesta, yo me salgo a correr a bailarla. De Iztapalapa para el mundo, es el lema de la agrupación. Y es que hoy son conocidos en muchísimos países. Y es que además han grabado con importantes figuras de la música. Tan solo el año pasado lanzaron el sencillo Amor a primera vista junto con Belinda. Pero su música también ha sido acompañada por la voz de Saúl Hernández, el vocalista de Caifanes, Carla Morrison, Lila Downs, Gloria Trevi, Natalia Lafourcade y Yuri. De hecho el cantante Miguel Bosé tiene también una versión del tema Morir de Amor junto a la agrupación mexicana. Hoy con más de 20 discos grabados a lo largo de su carrera y con conciertos por toda América Latina y Estados Unidos, el grupo puede presumir de muchos logros. Por ejemplo que ha llegado a festivales que son destinados a otros géneros musicales. Por ejemplo el Vive Latino. Además ellos son creadores de los éxitos llamados El Listón de tu Pelo, 17 años y Mi Niña Mujer. Temas que ya quedaron grabados en la historia musical mexicana. Y es que además de que se han convertido en los mayores exponentes de música cumbia en México, son considerados los creadores de la llamada cumbia sinfónica. Entre sus múltiples logros se encuentran cuatro premios lunas del auditorio, actuaciones en los festivales más importantes como Coachella y Tropicalia. Además de que recientemente se convirtieron en uno de los pocos grupos que han logrado 14 shows con tickets completamente agotados en el Auditorio Nacional. De igual manera la agrupación cuenta con muchos premios ganados. Por ejemplo el Palmas de Oro, Trébol de Oro, Premios de Furia Musical, han obtenido premios Billboard, así como discos de oro y de platino. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la señora Avante. Mientras que los miembros de la familia Avante Mejía se han negado a dar declaraciones, pidiendo respeto por esta complicada y triste situación. El reconocimiento a la figura de su madre era fundamental para los hermanos, quienes en 2014, quienes se hicieron del premio Éxito SACM, que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México, en el cual dedicaron y regalaron a su madre como reconocimiento al apoyo incondicional que les dio. Esto para formar el grupo, y al mismo tiempo, impulsarlos a terminar una carrera universitaria. Y es que en una entrevista publicada el 15 de enero de 2020 para El Sol de México, Jorge Mejía Avante dio algunos comentarios acerca de su madre. El compositor mencionó, A los 11 años mi mamá me llevó a una escuela de música, y ahí me quedé estudiando hasta los 25 años. Estudié por 14 años en el Conservatorio Nacional de Música. También estuve en la vocacional 7 años, y me titulé de ingeniero arquitecto en el Politécnico. Además, estudié piano por 8 años de manera particular. Definitivamente sí que su mamá los impulsó a estar estudiando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar el fallecimiento de la madre de Los Ángeles Azules. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.